Hola, soy Alex Nores, profesor de guitarra, y en este vídeo voy a enseñarte qué es el Economy Picking y diferentes formas de aplicarlo y practicarlo. Lo primero que tienes que entender es qué es el Economy Picking. Esto lo acabo de tocar con Economy Picking, y con púa alterna sería así. Lo que es el Economy Picking es una técnica que consiste en aprovechar la inercia del último movimiento que haces con la púa para ir a la siguiente cuerda, ya sea una cuerda superior o inferior. Al aprovechar la inercia lo que hacemos es que nos comemos el salto que hay que hacer cuando nosotros tocamos algo con púa alterna. Por ejemplo, en este cacho. Estoy tocando la escala mayor de Fa. Aquí el primer salto, yo estoy saltando con un golpe hacia arriba, y el segundo salto con un golpe hacia abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo que hace el Economy Picking es esto que acabo de decir antes. Se come ese cacho, y entonces la mecánica consiste en hacer abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, abajo. Y en un patrón de tres notas por cuerda, seguiríamos. Y esto es muy útil, por varios motivos. Lo primero es que reduce el movimiento de la mano derecha. Si te das cuenta con púa alterna, se mueve un poquito, y con el Economy va como mucho más junta. Voy a enseñaros más de cerca la diferencia. Este es el Economy. Este sería el Alternate. Para cierto tipo de frases es muy cómodo, porque hay frases que son bastante complicadas con púa alterna. Ya veremos más adelante, pero... Mismo una escala, ¿eh? O sea... Esto con púa alterna suele ser difícil de hacerlo rápido. Con el Economy, en cambio... Es bastante más fácil. Aunque, bueno, siempre hay gente que le cuesta más una cosa que otra. Y la otra cosa que cambia es el sonido. El sonido con Economy Picking es un sonido más suave, no es tan... Y así lo acabo de hacer muy exagerado, ¿no? Y ahora voy a hacerlo el Economy o Alterna con Economy El Economy Picking puedes usarlo para tocar muchas cosas diferentes. Por ejemplo, arpegios, escalas o secuencias de notas que puedas cuadrar dentro de un patrón de mano derecha que siga ese orden. Cuando nosotros queramos hacer una escala para tocar con Economy Picking lo más habitual es tocarlo a tres notas por cuerda o sobre todo con lo que se empieza. Aunque hay distintas formas de hacerlo. Se pueden tocar escalas secuenciando a dos notas, a cinco, siete... Lo que quieras. Así que ahora os voy a dejar tres ejercicios para que practiquéis y apliquéis estos conceptos en caso de que nunca los hayáis visto y para que podáis ir avanzando en este mundillo. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser tocar la escala mayor a tres notas por cuerda. En este caso la de do mayor. Podéis tocar la que queráis y sería bueno que fuerais moviendo la digitación por todo el mástil para poder hacerlo en cualquier sitio. Hay zonas que son más cómodas que otras, eso es evidente. Entonces, por si alguien no lo sabe, súper rápido en la escala mayor de dos notas por cuerda es en la sexta y la quinta cuerda tocamos ocho, diez, doce. En la cuarta y tercera cuerda tocamos nueve, diez, doce. Y en la segunda y primera cuerda tocamos diez, doce, trece. ¿Cómo empezamos practicando esto? Tenemos que recordar el movimiento abajo, arriba, abajo, abajo. Entonces, lo primero es empezar a practicarlo de la sexta a la quinta cuerda. Y este es el momento crítico el paso de la última nota a la primera de la siguiente cuerda. Entonces, tenemos que conseguir que salga fluido. Una vez te sale el movimiento en una sola cuerda lo que vas a hacer es repetirlo en otro set de dos cuerdas por ejemplo, la quinta y la cuarta la cuarta y la tercera la tercera y la segunda y la segunda y la primera y luego vas haciéndolo despacito. Una vez lo tienes y te sale en dos cuerdas el objetivo es que unas tres cuerdas y así sucesivamente. Ahora vamos con cuatro y ya una vez te salga con cuatro ya puedes tirar millas y coger y le haces las seis. Vale, ahora voy a explicar cómo hacemos la vuelta quiero decir, de agudo a grave. Si tenemos la púa orientada hacia abajo no vamos a ser capaces necesitamos cambiar la orientación de la púa y orientarla la mano más hacia arriba o hacia un agarre más plano. Si tenemos así la orientación no nos puede salir el último movimiento porque estamos aquí atrapados entre estas dos y no podemos hacer el cambio bien. Entonces, lo que tienes que hacer es poner la mano más poner la púa como de una forma más plana o muy inclinada como hay gente que lo hace y le sale estupendo pero con que sea un poco más plano suele llegar a la gente que tiene una orientación muy típico del rock y del metal suele ser gente que orienta la púa muy así muy hacia abajo. Entonces lo ponemos un poquito más plano y repetimos el mismo proceso arriba abajo arriba 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 abajo arriba 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 ahora dos cuerdas y cuatro bueno esto eran tres y cuatro cuerdas y luego ya lo tiras todo para ti vamos ahora con el segundo ejercicio esto va a ser un arpegio en sol mayor vamos a coger sol mayor y lo que vamos a hacer va a ser añadirle notas en las cuerdas vamos a hacer un patrón que se llama tres uno tres tres uno tres diez doce catorce doce de la cuarta cuerda once doce catorce de la tercera doce de la segunda y diez doce catorce de la primera estamos haciendo sol mayor siete nueve trece por si alguien se pone quisquilloso con la mano derecha estamos haciendo exactamente lo mismo abajo arriba abajo y ahora golpe hacia abajo y otro golpe hacia abajo solo que ahora tenemos tres cuerdas entonces lo que hay que hacer para practicar por ejemplo este arpegio es aislar desde la quinta a la tercera por ejemplo una cosa muy importante que no dije es intenta no utilizar palmute para limpiar esto es muy típico de la gente cuando empieza que quiere tocar todo con palmute porque le cuesta mucho limpiar y con palmute suena muy guay suena muy staccato y si tú quieres ese sonido es estupendo y a por él a muerte pero normalmente la gente siempre limpia usando eso si no si no lo usa después sufre bastante de limpieza así que es una cosa a tener en cuenta esto sería con palmute y esto sin palmute cada nota tiene que vibrar no hay ni un solo palmute aquí y luego sería lo que nos quedaría sería unir esto con esto bien entonces eso lo practicamos como os dije y después y ya está y así practicamos arpegios al revés como lo hacemos al revés lo hacemos exactamente igual arriba abajo arriba 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 abajo arriba y aquí repetimos después y así vais a poder practicar esto de una forma muy cómoda ahora vamos con la última parte ¿cómo podemos tocar por ejemplo una secuencia de notas de la escala pentatónica con economy picking? voy a coger la pentatónica de la menor la favorita de los niños y lo que voy a hacer es en vez de tocarla con alterna al estilo tradicional que sería algo en un sonido muy marcado muy agresivo esto se puede hacer también con economy picking lo que vamos a hacer es empezar esta secuencia hacia abajo y luego hacemos hacia arriba y aquí tenemos que hacer otro up strong seguido y bajamos y luego repetimos el patrón abajo arriba arriba abajo tiene un sonido diferente ¿verdad? mola es diferente y al revés exactamente lo mismo empezamos hacia arriba abajo abajo arriba y con cualterna suena diferente y que mola mucho de esta secuencia por ejemplo ir ascendiendo a través de la escala usando el economy picking por ejemplo esto con cualterna tocada en una posición sería es difícil de hacerlo así pero con economy picking haciéndolo en este sentido fíjate que fácil es super fácil y el patrón es arriba abajo abajo y repetir 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 con cualterna también se puede hacer suena un poco diferente espero que os haya gustado y si fue así me podéis dejar un like y un comentario con cualquier duda y suscribiros también si os gustó y nos vemos pronto de la escala y si os gustó y si os gustó de la escala